Y vea usted, una mujer sobrevivió de milagro a una intensa balacera en contra de su vehículo en plena calzada Atanasio Tzul. Calzada Atanasio Tzul y 12 calle de la zona 12. Alrededor de las 7 de la mañana se registra una intensa balacera en contra de un vehículo negro que circulaba en el sector. Esta fue perpetrada por dos hombres a bordo de una motocicleta. La conductora, una mujer de 30 años, sobrevivió ilesa al ataque a pesar de los ocho balazos que impactaron el vehículo. Según el testimonio de la víctima, los sicarios la siguieron por varios metros hasta dispararle en ocho ocasiones. Indicó que cuando estaba siendo atendida por los socorristas de bomberos voluntarios dentro de la ambulancia, al presentar alteración del sistema nervioso, observó que los sicarios volvieron a la escena del crimen. La víctima dijo que contaba con medidas de seguridad. Autoridades del Ministerio Público investigan el ataque para individualizar a los responsables. En las últimas semanas se ha registrado un incremento de ataques armados en el sector.